Hace un tiempo con el grupo, la organización, venimos investigando todo lo que es nuestra historia. A mí me gusta escribir, revisar muchos archivos, diarios o libros que se escribió cerca, principalmente la masacre de Napalpí o la situación indígena. Y después últimamente nos empezamos a interiorizar o querer conocer sobre la imagen, en especial la fotografía, ahí fue que conocimos a Mariana, charlamos un buen rato y sabíamos que ella se dedica a esto. Y ahí nos muestra la fotografía, que para mí fue muy, no sé si es shockeante, pero en lo positivo. Porque cuando encontramos una foto donde muestra el avión que actuó el 19 de julio en la masacre de Napalpí y aparte de eso, donde hay una fotografía donde muestra a indígenas que tienen un trapo blanco, que están como algo así identificado o señalizado, eso conmocionó mucho a mi persona principalmente. Porque en el libro que escribimos, mi abuelita me contaba que en ese tiempo de la reducción, los administradores le ponían un trapo blanco a la gente que ellos consideraban bueno. Y aquel que no tenía esa trapo blanco en el brazo era considerado salvaje y directamente los mataban. Era todavía impenetrable acá la zona y comienza la inmigración masiva, entonces no había que exterminar a todos los pueblos originarios, tenían que dejarlo con vida y ocupar de manobra barata. Ahí, ¿qué hace el Estado argentino? Crea las reducciones. En 1911 se funda la Reducción Napalpí, donde el objetivo era concentrar a los indígenas, en primer lugar, en reducciones. Y en segundo lugar, dejar como sería liberada la zona para la colonización, porque justamente un ejemplo de Resistencia se funda en 1878. Así que liberar la zona y concentrar a los indígenas en reducciones, y las reducciones eran verdaderos guetos, por eso di un ejemplo, cómo se le identificaban. Ahora estamos editando algunos testimonios de los mayores, se trabajaba en el ferrocarril, se trabajaba recolectando algodón, se trabajaba haciendo postes, y nos daban vale a cambio del pago. Nunca veíamos plata, y aquel que protestaba directamente lo mataban. La verdad que fue terrible el sistema de reducciones en Argentina. Bueno, entonces la gente, ¿qué hace? Se reúne y comienza a protestar esas malas condiciones de vida que estaban pasando, que estaban viviendo. Y estaba esa mentalidad de que los indígenas nos querían trabajar. No es que nos querían trabajar. El tema estaba, un ejemplo, la reducción no permitía reuniones. No permitía reuniones porque los viejos decían, nosotros cada tanto nos juntamos, o por la noche, a danzar, a agradecer a la vida, a la naturaleza, todo lo que la naturaleza nos da. Y eso para la gente no indígena lo veía como una amenaza. De ahí que ocurre la masacre en Abelpi. Esto nos permitía entonces ubicarlo a Lechman en ese escenario, e incluso la descripción que la misma imagen tiene de puño y letra de Lechman en alemán es avión contra el levantamiento indígena en Abelpi. El que me impactó más recién, el avión ese que está ahí. Porque está la bandera también ahí, Argentina. Sin embargo, somos argentinos. Interior del Chaco, 1964. Colección Mateo Goretti. Gracias. 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 Gracias.